¿Dónde Alberto? ¿Cómo estás? ¿Tú te grabaste? No, te logramos. ¿Estoy live? Muy bien, muy bien. Bueno, como... No sé si alguien ha tenido la mala suerte de verme hablar antes, pero siempre llego mal preparado y no muy sintonizado con lo que la gente quiere que hable. Pero por otro lado, tengo un acento más o menos raro, así que igual la gente suele reírse más o menos irrecuentemente. Así que espero que no sea tan aburrido y como mi charla. Yo en realidad venía de Sao Paulo esta mañana. Ayer en la noche pensé que de manera totalmente chanta iba a cancelar mi participación, porque me dio mucha pena tener que levantarme y ir para acá y hablar. Pero dije, no, tengo que ir porque tengo que conocer los tipos de Angry Birds. Porque sería increíble que de alguna manera si mato cerdos, puedo acumular puntos en grupo. No sé. O además, como son finlandeses, y yo soy de Suecia, y están llevando adelante una empresa que tiene cualquier cantidad de potencial, digamos, quería conocerlos. Y además quería cumplir con mi tarea, obviamente. Así que hice una presentación en el avión esta mañana, totalmente relacionada con mi vida esta mañana. Bueno, primero me presento. Yo soy CEO, ¿por qué pongo eso? Porque en realidad no lo soy. Soy Vice President de Groupon Latin America. Se llama Mino, este título hace como dos semanas. Yo hace cuatro años que estoy emprendiendo en lo que es la web en Chile, partiendo por Nidish. No sé si acá la gente conocía Nidish. ¿Se puede saber cuántos más o menos? Qué rico, porque fracasó Nidish, pero para mí igual fue lindo. Y después, como teníamos un equipo tan lindo y tanto amor en la oficina, a pesar de que hace muchos años no había plata y pocos sueldos, queríamos sobrevivir sí o sí hasta el punto de hacer otra cosa con el mismo equipo. Y en ese momento vimos Groupon y decíamos que el negocio de copiar solamente quizás es mucho mejor que el negocio de traer y no para algo que es más difícil. Entonces, hicimos un gran descuento. Todo pasó súper rápido. Llevo un año totalmente loco. Éramos 10 personas en junio del año pasado. Ahora somos mil. Así que imagínense. Yo creo que de hecho es difícil imaginarse. Ni siquiera yo... Yo de allá no me acuerdo de cuántas veces he viajado. Paso dos noches por semana en un avión más o menos y estoy totalmente casado hoy. Sé que me perdí ahora de disfrutarlo un poco, pero ahora vuelvo. Ya. Ok. Este es el tema que me mandaron. Negocios online. Entonces ya me estaba pensando esta mañana que yo creo que está llegando el momento en que ya no vamos a hablar de negocios online. Porque era divertido los primeros años cuando era muy diferente y cuando poca gente lo hacía. Pero pronto ya están todas las empresas online de alguna manera u otra. Y es un buen ejemplo lo de dosis diarias que de hecho no conocía. Increíble. Yo también soy un fan de Gary Lawson. Y la verdad es que lo online ya es tan metido en nuestra cultura y en nuestra sociedad, en nuestra distribución de información, de plata, de todo. Así que yo creo que quizás este es el último año que alguien invita a alguien a hablar del negocio online. Y cómo se hace. O cómo es. Pero yo creo que es súper básico. Uno tiene que tener algo que alguien quiera, tener la capacidad y la ganas de venderlo y poder contar gente que te ayude, digamos. Ahora, yo veo dos diferentes negocios online. Uno es el negocio envidioso que es realmente online. Que fue lo que queríamos hacer con Nidish. La visión de Nidish siempre fue poder moverse, mover un servidor a una escuela en Afganistán. No sé por qué en Afganistán, pero eso fue una. Y ahí se maneja solo el negocio, sin empleados. Esa es la visión. Totalmente distribuido. Como Google, Facebook, Twitter, por ejemplo, y estos pájaros de unos tipos finlandeses que probablemente ni siquiera saben apuntar dónde está Chile en el mapa. Y acá tiene muchos clientes. Más de muchas empresas locales que están haciendo cosas online, ¿no? Y están las empresas que se perciben como empresas online porque la gente piensa ¡Ah, es una empresa online! Es un startup, es tecnológico. Y sí, es súper online. Como elan.com, por ejemplo. Pero también tienen aviones. Falabella, que también tienen que mandar muebles a sus casas. Y Groupon, que tiene que tener una armada de gente preparando todos los días todo lo que es nuestro modelo de negocio, digamos. Y hay híbridos entre medio. Y esta mañana tenía tanto de envidia a Angry Birds porque estoy seguro que ellos llegaron ayer a la noche comiendo comida peruana rica acá tomando Piscos Sours y pensando de lo rico que es tener 20 empleados y 200 millones de clientes. Y por otro lado, Groupon es trabajo duro. Trabajo de verdad, pongo aquí. Mientras Angry Birds debe ser un juego. Me imagino que su oficina es un agrado. Eso también. Estoy exagerando un poco para hacer un punto. Pero quiero que me entiendan, ¿no? De que para ustedes quizás somos una empresa online y para mí somos más que nada un retail con todo lo que quiere decir ser el retail. Y de hecho, la cantidad de desarrolladores que tenemos es muy chica en comparación con la cantidad de empleados que tenemos. A todas estas preguntas, por favor, a todo rato. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oscar, de cualquier modo vamos a hacer un panel al final. Ya. Igual, igual quiero que me pruebo. Ok. Piensenlas entonces para el final. Entonces, esta es la confusión de lo que es la percibida empresa online. Y voy a explicar de esta manera la diferencia entre nosotros y Angry Birds. La oficina de Angry Birds y a la alegría, la armonía, brainstorming creativo, juegos y fiestas. y a nuestra total caos. ¿Ya? Y... Pero lo que viven ustedes es, en el caso A es una pantalla y en el caso B es una pantalla. Es un poco así, ¿o no? ¿Alguien entiende lo que nosotros están hablando de decir? ¿O estoy solamente confundiéndolos? Entonces, mi propuesta es un poco dejar de hablar de la empresa online y quizás ver cómo pueden todas las empresas aprender de lo que hacen las empresas online, las que... las originales empresas online, las empresas que son offline pero hacen cosas muy bien online. Y acá hay una pantalla con demasiado texto, obviamente, cualquier pedagógico me diría que no se puede hacer presentaciones así, pero igual quería decir todo eso. Así que voy a leer acá. Hay muchas cosas que tenemos en común con Angry Birds. Manejamos la principal relación con los clientes sin verlos nunca. Obviamente, tenemos gente tecnológica para escalar lo que es un sitio web al final y también aplicaciones móviles, etc. En Chile no, gracias a Transpanc. y medimos, medimos todo como los locos de medir cada cosa que se puede medir para mejorar. El marketing online que obviamente también empresas offline la hacen pero las empresas online suelen hacerlo mucho mejor. Las empresas offline quizás lo compran de un proveedor, de una agencia, pero para nosotros es parte de nuestro design, digamos. Descending interfaces y quizás el punto más importante es la onda, es la velocidad con la cual se mueven estas empresas que son muy poco tradicionales en todos los sentidos y están utilizando todas las tecnologías nuevas para generar ambientes de trabajo distribuidos donde la gente trabaja sin quizás nunca haberse visto. Mucha gente en Groupon que nunca he conocido pero siento que tengo una relación con ellos y obviamente no somos las mismas empresas que genera eso pero sí hay una gran diferencia entre Groupon que hace 10 meses no existía en Latinoamérica ahora tiene mil empleados en 8 países y me atrevo a decir que hay pocas empresas en Chile que vienen del offline que podrían haber hecho eso a pesar de que lo que hacemos es totalmente offline oficinas, gente, contratos laborales, pagar sueldos, vender, etc, etc, etc pero hay un espíritu de lo online de que todo es muy fácil es posible hacerlo y no hay que pensarlo tanto hay que hacerlo nomás y bueno ¿y por qué creo que hay que dejar hablar de un poco de las empresas online? uno por la definición que tenía que es muy diferente una de otra si hay una interfaz online esa es en realidad la única cosa en común y esa interfaz online y esa sangre o mentalidad online la tienen que tener todas las empresas y pensando en un buen ejemplo para de verdad explicar que pienso que todas las empresas deberían tener una visión más online pienso que también la gente que vende leche al retail debería pensar como las empresas online porque tarde o temprano se van a quedar atrás si no lo hacen yo no sé cómo ni por qué pero claramente de aquí a 30 años si ellos no tienen un equipo totalmente brillante en lo que es el mundillo startup tecnología toda esa gente que sepa eso no van a vender leche estoy seguro en ese sentido creo que todos nosotros que me imagino que hay mucha gente que trabaja con lo que es online y con comunicación y con lo nuevo etcétera etcétera que es muy valorable eso fue lo que quería decir un poco que no hay que no hay que definir las empresas online como las las tres los tres sitios web que ustedes usan sino que está todo el mundo está online claro también como agrego un avión para hablar de de algo me imagino que también debería mencionar el grupón entonces nosotros ya estamos en casi todos los países donde hay e-commerce relevante lamentablemente se ve que hay continentes subdesarrollados y eso se refleja también en nuestro negocio ojalá que en un par de años más está todo verde y ahí está nuestro gran líder espiritual Andrew Mason que nunca me había conocido antes de comprar a mi empresa así se mueve esta empresa muy rápido y se supone que el grupón es la empresa que más rápido crece en la historia del mundo obviamente depende como uno calcula pero claramente ha sido un viaje muy loco obviamente para él más loco que para mí pero también nuestra parte del viaje ha sido muy loco de abrir oficinas en Medellín a no abrir oficinas en Juárez en México pero sí en Monterrey donde de repente llamamos a las empresas y dicen ¿sabes qué? he cerrado porque me robaron con la tramita de nuevo o ¿sabes qué? los carteles controlan los precios no puedo bajar no puedo hacer descuentos entonces he aprendido mucho de muchas cosas y me quedo aquí después por si alguien quiere no sé saber algo preguntar algo o saludar o darme un abrazo porque estoy cansado no carreteado de alcohol pero de trabajo no sé si se ha sentido así alguna vez y bueno entonces digo gracias por haberme escuchado ahí está mi correo leo todos los correos dentro de 24 horas y le respondo a todos si no son demasiado estúpidos y preguntas después en el panel entonces entonces lo que quería decir es que todo es online no hay que hablar de las empresas online porque si una empresa es una empresa tiene que ser online y lo mismo con colegios municipalidades autos personas todo así que eso muchas gracias muchas gracias voy a subir entonces para darle la bienvenida a a nuestro a nuestro último invitado quizás el más mediático o caminos el señor Pocho Garcés que es chef y que bueno tiene hace recetas en 140 para quienes lo sigan lo sigan en Twitter él tiene un modelo muy interesante sobre cómo a partir de una profesión que a priori podría tener muy poco que ver con la tecnología realmente ha logrado difundir y popularizar su trabajo y abrir sus horizontes gracias a particularmente las que no 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 no